Ah, que se apague, chicos de barrio querer bailar canche, canche con toda la tribu Estamos bailando y vamos gozando Vamos bailando y vamos gozando La rica danza, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis La rica danza, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis Mi guareita me anda diciendo, mi guareita me anda diciendo Contigo quiero canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis Contigo quiero canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis La motilona que anda bailando La motilona que anda bailando Conmigo quiere canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis Conmigo quiere canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis Caballo loco con su morena Caballo loco con su morena Todas las noches, canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis Todas las noches, canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis ¡Háblalo! ¡Uy! ¡Ya ya andas! ¡Oye, mami! ¡Vamos a bailar el canchis-canchis con los chicos de barrio! ¡Vaya! ¡Vamos ahí, sigo! ¡Vamos! ¡Vamos! El jefe Apache y toda su tribu El jefe Apache y toda su tribu Si hay luna llena Canchis-canchis Bailan la danza Canchis-canchis Si hay luna llena Canchis-canchis Bailan la danza Canchis-canchis Todas las indias cuando se casan Todas las indias cuando se casan De día y de noche Canchis-canchis Bailan la danza Canchis-canchis Feria y de noche Canchis-canchis Bailan la danza Canchis-canchis Huepa 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 Báilalo, ay por miliquita tuya Se acabó